¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva edición de noticias. Juan Pablo, ¿cómo estás? Cristina, el placer de saludarte, de saludar a todos en esta tercera edición cargada de información. ¿Cómo la ha tratado este miércoles? Un miércoles que tuvo de todo en materia climática. Se los habíamos anunciado, así que el que avisa no traiciona. Después de un martes, qué día y qué noche tuvimos en la jornada de ayer con una luna llena lindísima. Esas noches que son contadas en Mar del Plata, pero que realmente son un placer para todos los turistas, para todos los marplatenses. Y bueno, hoy, como les decíamos, a mitad de semana, una jornada que tuvo un poco de todo y tuvo muy altas temperaturas, ¿no? Exacto, con una temperatura que rozó lo que había sucedido en el día de ayer en cuanto a máximas. Porque la temperatura máxima de hoy fue de 33 grados ocho décimas allá por las 14 horas. Y ya adelantamos lo que va a ser el día de mañana jueves, que se espera una jornada con cielo parcial, algo nublado, fresco atemplado, viento moderado del sudeste rotando al este. Para mañana baja considerablemente la temperatura. Mañana tendremos una máxima de 21 grados. Y ya le adelanto que para el viernes la máxima será de 23. Pasamos de casi 34 grados de máxima en el día de hoy a 21 de máxima para mañana. Una diferencia, una amplitud térmica realmente enorme. Pero igual viene muy bien porque después de los días de playa, comienzo de semana, está bueno poder descansar un poquito, salir a los centros comerciales de nuestra ciudad, realizar otros paseos. Así que los turistas de febrero no se pueden quejar porque han tenido un poquito de todo. Y aprovechamos, Juan Pablo, a saludar también a toda la zona, a las localidades, donde llega también la señal de Canal 2. Exactamente, recorremos la provincia de Buenos Aires para saludar a los vecinos de Chapadmalal, de Miramar, de Necochea, de Otamendi. Un saludo grande para los vecinos de Sierra de los Padres, de Tandil, Santa Clara, Marchiquita, Cariló, Valeria del Mar, Ostén, de Pinamar. Son muchísimas las localidades donde en este momento están prendidos a la tercera edición de Canal 2. Y tenemos en pantalla el número del WhatsApp de la producción. Seguro que usted ya lo tiene agendado, pero igual lo repetimos, 2236-8018-98. Y también queremos agradecerles una vez más a todos nuestros televidentes que constantemente se comunican con nosotros para enviarnos allí, como dice en pantalla, su foto, su video, aquello que quiera que la producción nuestra pueda manejar en materia informativa para luego poder visibilizarlo a través de la pantalla del 2. Estamos viendo imágenes de la costa, de la zona de La Perla, justamente. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y nos quedamos en ese lugar porque en el mediodía de hoy se registró un voraz incendio muy cerquita de ese lugar, en Irigoyen y Libertad. Una vivienda, una mujer tuvo que ser hospitalizada. Todos los detalles en el siguiente informe. La zona ubicada en Irigoyen y la costa se incendió y tanto los bomberos como la policía trabajaron en el lugar del hecho. Si bien hay muchas versiones sobre las causas que inició el fuego, se supo que el mismo se incrementó rápidamente por la alta temperatura, la gran cantidad de objetos que se hallaban en su interior y debido a que se trata de una casa con techo de madera, típica de las ubicadas en la zona de La Perla. De la vivienda rescataron a un perro, poco después de que la única moradora, una mujer de más de 70 años que padecería un trastorno de acumulación residual, fuera evacuada con quemaduras leves. También, dos vecinas lindantes debieron ser asistidas por intoxicación por monóxido de carbón. Finalmente, los bomberos lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros inmuebles. Tras más de una hora de intensa labor, además de las cuatro dotaciones y del personal de la comisaría primera, participaron del operativo miembros de Defensa Civil y el SAME. Como veían en imágenes, repetimos que este siniestro ocurrió en la calle Hipólito Yrigoyen, muy cerquita de la costa y según las últimas informaciones, el incendio se habría originado porque el habitante de la casa dejó la hornalla encendida. Muchas veces son estos accidentes domésticos los que terminan en este tipo de situaciones, por eso siempre tan importante la prevención. Y cambiamos de información, hablamos ahora de salud como se los anticipábamos en el día de ayer. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que a partir de la jornada de hoy comenzó la vacunación libre de tercera dosis en la provincia de Buenos Aires para todas las personas mayores de 30 años. Estuvimos en un vacunatorio de nuestra ciudad con la coordinadora del lugar, Mariela Salinas, que nos contó cómo transitaron esta primera jornada luego del anuncio. Hoy bajó la franja etaria de las edades y a partir de hoy estamos efectivamente mayores de 30 años, ya la vacuna liberada. ¿Qué experiencias están teniendo ustedes? Mucha gente que viene a colocarse la segunda o la tercera, ¿cuál es la que más se están reclamando? No, en principio la tercera, la que más vienen a reclamar, pero sí, todavía queda una cantidad importante que recién se están comenzando a dar las segundas dosis. ¿Y la mayoría son gente joven? Sí, igual hay gente grande también, pero mayormente son los jóvenes, los que se han demorado más en decidirse por ahí. ¿Qué pasa si una persona no fue a vacunarse el día que le dieron el turno? Bueno, en principio está liberada la vacuna, primera y segunda dosis de tres años para arriba, así que es decir que no les va a llegar turno para ni primera y segunda dosis. No, tienen que acercarse a cualquier vacunatorio y estando las vacunas se vacunan. Es importante también recalcar el tema del COVID. Si han tenido COVID, por ahí a los que les toca la segunda dosis, al otro día que se les da la alta se pueden venir a vacunar, pero por ahí recomendamos que para quienes se tienen que aplicar la tercera dosis o refuerzo, esperen los 90 días después del positivo del COVID. ¿Por qué? ¿Puede ser contraproducente? No, contraproducente no, pero la idea es poder aprovechar los anticuerpos que deja el COVID de manera natural y si vos a eso le aplicás una vacuna, puede que no sea tan efectiva la cantidad de anticuerpos que se genere. Por eso es importante esperar los tiempos y confiar que, bueno, y darle así más durabilidad a la tercera dosis o refuerzo, ¿no? Bueno, vemos que viene mucha gente a este lugar. ¿Cuántos vacunatorios hoy están funcionando en Mar del Plata? Creo que están vacunando alrededor de 7, 8 vacunatorios. Y este es uno de los que vemos que viene mucha gente. Sí, sí, este por ahí es uno de los más concurridos. Bueno, hoy está la verdad que bastante tranqui para hacer que se... Pero bueno, esperamos que esto se modifique, bueno, en lo que vaya transcurriendo el día, ¿no? Aquí en Mateote, el 61, ¿qué horario trabajan, perdón? Bien, nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 19.30 horas y sábados y domingo de 8 a 14 horas. Bueno, decimos a la gente que se acerque entonces a vacunarse que no pierda la oportunidad de su segunda o tercera dosis. Sí, sí, sí. Ya digo, con la cantidad de casos que ha habido, ¿no? De contagio, esto de la nueva cepa, de Omicron, se ha masivizado la cantidad de contagios, pero nos hemos dado cuenta que efectivamente la vacuna sirve porque no quiere decir que no te vas a contagiar, sino que vas a estar resguardado para no correr riesgo de vida o que algunos de tus órganos se vean afectados. Vamos a hablar de uno de los principales temas de la semana que causó muchísima preocupación y revuelo por las últimas horas. Estamos haciendo referencia al cierre del Colegio Santa María del Buen Aire. A propósito, los colegas de LU6 Radio Atlántica dialogaron con el apoderado legal, el contador Juan Carlos Parra. Doctor Parra, ¿no hubo tiempo de comunicarle a los padres que el colegio iba a cerrar porque se cobraron las matrículas del año? Mirá, a ver, hay dos temas acá. En un momento, no a los padres, sino a los docentes. Se les avisó que la situación financiera estaba muy complicada y el riesgo del cierre del colegio era muy eminente, pero si no era probable. ¿Cuándo les avisaron? Eso fue en el año, te digo, en el año 2020, plena pandemia, que no había clases. Y a los dos días tuvimos un mensaje por parte de gente de Sadov que estábamos amenazando a los trabajadores para que no quieran expresar sus derechos, porcionándolos con el tema de que se van a quedar sin trabajo. Y no fue así, sino el espíritu de todo esto fue la realidad, mostrar la realidad que tenía el colegio financieramente. Entonces, por eso no se dijo nada ahora en este momento. Y después, avisar a los padres, la idea no era cerrar nunca el colegio, todo lo contrario. Yo hasta el último momento estuve peleando para que el colegio siga en funcionamiento y obtener la subvención estatal que nos iba a dar el aire necesario para poder mantener el colegio en marcha. Doctor Parra, ¿qué quiere decirle a los papás del colegio hoy que están con la angustia, bueno, y buscando, por supuesto, un colegio para sus hijos y no encuentran, no es fácil? Se le envió un correo a todos los padres informándole, bueno, explicando las situaciones, porque se cierra, que salió en algunos medios cuáles son los argumentos nuestros. Y también se le dice a los padres ¿qué colegios tiene yo? Hablé con representantes legales de varios colegios en varios puntos de la ciudad y que tenían bastantes en determinados grados o en todo el colegio. Y se le informó a los padres, bueno, ustedes pueden enviar, obviamente, siempre a la elección de los padres, porque mandan a los chicos donde quieran. Cuando usted menciona, bueno, que se podrían haber hecho las cosas de otra manera, pero que pudo hacer con las herramientas que tenía en ese momento lo que pudo, y hoy siente que es acosado en las redes sociales. ¿Sabe que ese acoso no se puede frenar, que no hay legislación tampoco? No, no, sí, sí, no es difícil, pero bueno. ¿Pero comprende a los padres que se están descargando? Totalmente, totalmente. La impotencia de los padres y el problema que les generé a cerrar el colegio, eso es totalmente comprensible. Lo que no es comprensible es que se haga un acoso en redes sociales que no es adecuado, correcto, de ninguna manera, para poder mejorar la situación. No son todos los padres tampoco, porque muchos padres me han llamado, he hablado por teléfono, lo he atendido por WhatsApp, y digo, mirá, andate al colegio, que tiene disponibilidad o vacante en tal grado, que ahí se va tu hijo, que es llamado a uno representante legal del colegio, y no, es decir, lo que tiene tal inconveniente, problema, patología, yo es una familia maravillosa, y estaría bueno que lo ingreses al colegio y demás. Eso se ha hecho, pero bueno, no todo el mundo apela a las buenas relaciones, o comprender también, o ponerse en lugar del otro, y bueno, es entendida también la razón. Ahí estaba entonces la palabra del apoderado legal del colegio Santa María del Buen Aire, esta mañana, en diálogo con María Delia Sebastián, y a través de la U6 Radio Atlántica, fue una larga conversación, lo cierto es que él aseguró que no tenía pensado cerrar el colegio, pero indicó que la situación financiera por la que atravesaba el establecimiento educativo, lo obligó a hacerlo, el derecho a réplica, luego de lo que fueron las palabras en los últimos días, desde el sindicato de Sadov, y también desde los mismos padres de los chicos que iban a dicha institución. Cambiemos ahora de información, pasamos al plano nacional, y la información que nos llega a través de internet, del sitio web del diario La Prensa. Comercio reunió a inquilinos con propietarios y planificadores urbanos, en un nuevo capítulo de la cuestionada Ley 27.551. Esta mañana se realizó la primera reunión convocada por el Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, en la que recibió a representantes de las cámaras inmobiliarias y agrupaciones de inquilinos, para resolver los problemas en torno a la escasez de oferta de alquileres, y el aumento de los precios, y a esta ley, la ley de alquileres, polémica, que en el mes de junio va a cumplir dos años desde que está en vigencia. En la mesa de diálogo encabezada por el gobierno, participaron autoridades de la Cámara Inmobiliaria, de Cusicva, y representantes de los inquilinos. Se trata así del primer paso, desde que el año pasado el presidente mismo de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reconoció que la ley de alquileres fracasó, tras lo cual desde el gobierno propusieron su suspensión, cuestión que nunca se concretó. Y para conocer la opinión por parte de las inmobiliarias, de la ley de alquileres, fuimos a consultar a Diego del Valle, martillero local, que esto decía al respecto. Ojalá que, fíjate que lo último que supimos allá, después de las elecciones, hasta con Massa mismo, y con todos los partidos políticos, de poder rever este tema, que fíjate, vamos a estar ahora en junio, a dos años de su vigencia, julio, y realmente ha traído una grave problemática, no solamente para Mar del Plata, que sí la tiene, sino para todo el país. Una ley que, como dijimos, una reforma que trae derechos a los inquilinos, que están muy bien, el 80% de esa reforma no hay que tocarlo, pero hay dos puntos que tienen que cambiarse urgente, uno es el plazo, esto de 36 meses, tres años en este contexto inflacionario, es imposible, a los propietarios no les interesa, los propietarios no quieren tampoco tener una propiedad trabada, tres años con una locación, y lo otro, dejar que el propietario y el inquilino se pongan de acuerdo, en el pago de la alquiler y en la forma de pago. Fíjate que el índice de actualización, que da el Banco Central, que creó esta reforma de la ley, hoy está en el 52% y seguramente ahora en marzo, estaremos ya en el 53% de aumento. Bien, ¿qué otros puntos más hay que tocar y rever a todo esto? Porque hoy no hay demanda, o sea, no hay casas para alquilar ni departamento, porque los propietarios no quieren. No, hay que cambiar eso nada más, porque después el 80% de la reforma trajo derechos al inquilino, que están muy bien, es decir, nosotros estamos de acuerdo con el 80% de la reforma, que trae derechos al inquilino, que en realidad en usos y costumbres en Mar del Plata se utilizaban. Acá el grave problema son dos, acá hay que modificar el plazo, fíjate Betiana, que cuando se votó el nuevo Código Civil en el año 2015, que se trabajó con las mejores personas de derecho de todo el país, coincidieron en que había que unificar los contratos comerciales en un plazo de dos años. Acá hay que cambiar solamente el plazo, volver al contrato de 24 meses, y vuelvo a repetirte, dejar que el inquilino y el propietario en ese contrato particular se puedan poner de acuerdo. ¿Cuánto puede pagar uno? ¿Cuánto puede cobrar? ¿Y de qué forma actualizan en dos años de contrato? Cuando se hace esta ley, ¿tienen contacto con la gente de las inmobiliarias, con las cámaras? Mirá, no, cuando se sancionó esta ley, no, esta ley fue una ley populista y eleccionaria cuando estaba vigente el PRO. El PRO tenía una elección, que era la famosa elección de Macri y Fernández, y se creyó que votando esta ley rápido iba a ser algo que popularmente iba a traer votos. Lamentablemente no fue así, lamentablemente después Fernández simplemente la promulgó y la puso en vigencia, por lo tanto no ha traído ningún beneficio. Acá esperemos que esta vez se pueda llamar a las cámaras, a los colegios profesionales, porque nosotros tratamos todos los días con inquilinos. Entonces esta problemática nos afecta, ¿por qué? Porque no hay oferta para el inquilino. Hoy el inquilino de Mar del Plata no encuentra una propiedad en el alquiler. Y cuando vos ves los valores, soy Betiana, un ambiente vale 30.000 pesos, un dos ambiente es 35.000 pesos, un tres ambiente es 40.000, 50.000. Son valores también muy complicados para mucha gente que necesita el alquiler. Nos quedamos en Mar del Plata, nos vamos al Consejo Deliberante, porque al igual que lo hicieron los diferentes referentes de las distintas áreas de gobierno, hoy se presentó Andrés Mació, el titular del ENDER que expuso ante los concejales y entre otras cosas, habló de la polémica de la tribuna techada. Dijo que hace 44 años no tiene mantenimiento. Bien, el presupuesto del Ente Municipal de Deportes para el año 2022 es un presupuesto de 1.323 millones de pesos. Tenemos un presupuesto que empezamos a trabajar desde muy temprano, conocedores de que realmente es una herramienta fundamental para poder concretar nuestros grandes objetivos, nuestros dos grandes bloques, tienen que ver con la infraestructura deportiva y tienen que ver con la posibilidad del acercamiento del deporte al ciudadano, a la sociedad, representada por clubes, por deportistas y por supuesto por todos los malpretenses y batanenses que tienen la posibilidad concreta de relacionarse con el Ente. Este presupuesto es un 67% superior al presupuesto del 2021, con lo cual podemos afirmar y acompañar con esta presentación nuestra conformidad a poder haber construido un presupuesto que nos permita realmente continuar con nuestro proyecto de trabajo. El programa Deportes tiene un presupuesto de un poco más de 33 millones de pesos, realmente es una cifra para nosotros muy significativa. El José María Minela hemos trabajado durante todo el año, es un estadio que durante 2021 fue el estadio que más partidos de fútbol recibió en la República Argentina, 40 partidos entre Aldo Cibio y Alvarado y los dos partidos de Copa Argentina. Como todos ustedes saben, tuvimos una inspección que nos marcó muchas cuestiones para mejorar y la más significativa fue la inhabilitación de la techada para poder recibir público ese sector. El techo de Minela, que se construyó en el año 78, según la biografía que yo he tenido acceso, tendría que haber iniciado su proceso de mantenimiento cinco o diez años después de su construcción, producto del material con el que está hecho y de la situación en la que el estadio está frente al mar. El estadio no tuvo, el techo de Minela no tuvo mantenimiento preventivo en 44 años. Me parece que es muy importante que todos tengamos clases, claro, que estamos en esta situación y que la Comisión de Deportes de Regreso Seguro informó la tribuna techada porque en 44 años no se le dio el mantenimiento correspondiente. Es muchísimo dinero. El Ender no tiene presupuestado la reparación de esto porque estamos hablando recién, la semana pasada, tuvimos el informe de la universidad donde nos habla de un informe preliminar de 13 millones de pesos que nos puede decir si el techo es recuperable o no. Y si fuese recuperable, hay que hacer un nuevo informe que requiera de otra inversión para saber en qué condiciones, cómo, en qué plazos, en qué tiempo. La reserva, lo cierto que hoy los protagonistas en Mar del Plata son Boca y Aldo Sibi. Juan Pablo, hacemos la primera pausa. Hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más información. Creamos una nueva plataforma para que resuelvas todos tus trámites. Desde nuestra renovada oficina virtual podrás descargar y pagar tu factura, revisar tus consumos de los últimos 12 meses, solicitar turno para comunicarte con nuestros representantes y hacer tus trámites cuando te quede cómodo. Además, te vas a enterar de las obras que estamos realizando en tu barrio. Todo lo que necesitas saber de tu servicio eléctrico está en edeaweb.com.ar Edea. Comunidad y energía. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores, sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos. Vení y sentite cómodo. Muebles Manso, Rivadavia, esquina Mitre y sucursales. www.lacapitalmdp.com La página web más visitada de la ciudad. Más de 7 millones de páginas vistas por mes. Más de 1.600.000 usuarios únicos por mes. Toda la información de la ciudad, el país y el mundo en tiempo real. www.lacapitalmdp.com La página web del diario La Capital. Expreso Diagonal Transporte de Cargas Generales Refrigerados Pesadas Peligrosas Ruta 88 Kilómetro 300 Consultas 0223 465 0312 WhatsApp 223 5792 796 Expreso Diagonal Tu Expreso de Confianza Sería millonario y nunca me hubiera prendido bien la camisa Beto César de Papel Vos también podés ser nuestro cronista envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro WhatsApp 223 680 1898 Sumate a nuestro grupo periodístico 223 680 1898 El WhatsApp de la gente de Canal 2 Comenzamos con un nuevo bloque de noticias y arrancamos con la información del espectáculo porque sí, estamos todavía en plena temporada de verano, Mar del Plata, capital del teatro, del espectáculo. Lo cierto es que muchos artistas y también humoristas se encuentran en nuestra ciudad como es el caso de Roberto Moldaschi, que en el día de hoy dialogó con el móvil de Canal 2. A mí la gente me trata bárbaro acá, Mar del Plata, te digo, me sorprende cada año. Ahora estoy hace unos días acá, bueno, haciendo notas, pero voy por la calle porque a mí me encanta, voy a la playa. Este, digo, los más chiquitos, todo. Estoy muy feliz de estar acá, muy feliz. Un pajarito me contó que vos querías venir a Mar del Plata sí o sí, estabas en Punta del Este y querías venir acá. Tiene razón el pajarito. No lo conozco, pero tiene razón. Yo le dije, yo no puedo no venir a Mar del Plata esta temporada, después de todo lo que vivimos, quiero reencontrarme con la gente. Y así fue que hicimos unos cambios en el aire que todavía me están puteando, pero bueno, pudimos meter un fin de semana en Mar del Plata. Carnaval, aparte que ya agregamos funciones, ya tenemos cuatro funciones, así que imaginate, estamos muy contentos y es verdad, yo quería estar en Mar del Plata y lo conseguí. Bueno, dice Mirta Legrán que un éxito nunca se abandona y un lugar donde te da mucho placer venir tampoco. No, obvio. Mirá, yo con las temporadas que hicimos en Mar del Plata, me reencontré con Mar del Plata, yo venía de chico y después dejé de venir. O vine esporádicamente a un show alguna vez, pero no a quedarme meses como me pasó. Y me enganché con una ciudad que la veo desde otro lado, los músicos, la banda, la de Valentín Gómez, desesperados por venir acá, planificando los tres días, a dónde vamos a comer, a dónde vamos a ir, y a qué vamos acá, y aquí salimos para acá. O sea, me cambió, ¿sabes en qué sentido? Que yo ahora vine para hacer una nota, pero me quedo toda la semana porque me gusta estar acá. ¿Viniste a disfrutar? Vengo a disfrutar, voy a la playa, voy a como era lugares increíbles, o sea, se armó una relación distinta. Obviamente está basado en que arrancamos con el éxito del teatro, que la gente nos acompaña un montón, pero también que es una ciudad que me gusta muchísimo. Y empezaste con dos funciones para el mes de febrero, caprichosamente, y cambió, más. Bueno, si el pajarito te cuenta, era dos funciones, aunque sea, yo dije dos funciones, aunque sea, y ahora ya son cuatro, aunque sea, y esperemos que sean más, porque, bueno, también la idea de este feriado nos servía para poder agregar funciones, y, bueno, la demanda de las entradas es bárbara, así que estamos muy felices. Roberto, ¿qué es lo que viene a ver la gente en estas cuatro funciones, que van a ser seis o ocho, porque Mar del Plata te va a reclamar? ¿Y cómo manejás el humor, a sabiendas que acá, en este país, todos los días cambian las cosas? Bueno, eso es lo mejor que tiene el humor, que acá todo el tiempo cambian las cosas. Así que, ahora tenemos una aplicación en Buenos Aires que tosés y te dice si tenés COVID. Eso es único en el mundo, ¿entendés? Como los argentinos, en el show que se llama El Método Moldáqui, como los argentinos vivimos la pandemia, no la vivió nadie en el mundo. O sea, nosotros comprando papel higiénico, nadie sabe por qué, el maple este de huevos, de 30 huevos, esto de pasarle virulana a los salamines. O sea, todo eso está en el show, además del humor político, que, bueno, siempre está presente, y algún bloque de la pareja, de la actualidad, de la familia, que los temas que a mí siempre me convocan, y además, una música increíble, sketch muy divertido, mucha sorpresa. Tenemos, mira, el show que me parece más redondito desde que arrancamos. Bueno, ¿qué le dice este Roberto Moldáqui al Moldáqui de hace 30 años atrás, viendo este Moldáqui con tanto éxito, no? Y que afloje con los hidratos, le diría, porque se le va a complicar cuando tenga 50 y pico, este, pero bueno, que, como me han dicho varias veces, tuve varias vidas distintas, bueno, que le espera la mejor, en 30 años. ¿Cuándo te vemos? 25, viernes 25, sábado 26 ya hay dos funciones, domingo 27 agregamos otra función, el Método Moldáqui y Teatro América. Nos metemos en el plano internacional porque el conflicto entre Rusia y Ucrania mantiene en vilo a todo el mundo. Por estas horas se temen que comiencen los ataques del lado del país conducido por Vladimir Putin. Para entender un poco más de qué se trata todo este conflicto, hablamos con Raquel Pozzi, especialista en política internacional. Hay varios puntos que son importantes. Primero, pensar quiénes son los actores que están confrontando. Por un lado, uno piensa en Ucrania específicamente y Rusia, que es un conflicto regional que nos lleva a transitar desde el 2014 para no hacerlo tan extenso, ¿no? Donde ya Crimea es anexionada y Rusia, bueno, tiene pretensiones sobre la parte este, específicamente en dos repúblicas que ya se autoproclamaron como Donetsk y Lugansk. Ahora, el otro actor, que es Ucrania, en este momento tiene el apoyo de todo lo que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN o NATO como se conoce a través de la sigla. Eso es lo que genera que este escenario sea más complicado y los anuncios rimbombantes que se escuchan de tambores de guerra, ¿sí? Que están en este momento todavía más elegidos, aun cuando Rusia esta mañana, de alguna forma para aplacar la situación, estableció o dio la noticia de que se retiraban algunos convoyes militares. Porque en realidad lo que está haciendo, por un lado, es mostrar ese músculo militar en su propia región, pero también mostrando la idea de una supuesta invasión que es lo que le está endilgando a Occidente. Vladimir Putin dice, bueno, son realmente los países occidentales los que están diciendo que yo voy a invadir o nosotros vamos a invadir, pero la situación no es esa. Del otro lado, obviamente, que no se cree. Esto parece la guerra fría, pero no es la guerra fría. Deporte, ¿por qué no todo es fútbol en el deporte? Exactamente, y sobre todo cuando hay equipos marplatenses como protagonistas. Hacemos la segunda pausa, muy breve, y ya regresamos. Volvió el cine al Paseo Aldrey. ¡Cásate conmigo! Las superestrellas de la música, Kate Valdés y Bastian, se están por casar frente a una audiencia mundial de fans. Pero cuando Kate se entera, segundos antes de decir sus votos de matrimonio, que Bastian le ha sido infiel, decide terminar casándose con Charlie, un completo extraño que se encontraba entre los espectadores. Con Jennifer López, Owen Wilson, Maluma. Es una comedia apta para todo público con leyenda. Todos los días, en castellano a las 18.40 horas y subtitulada 21 a 10. They say if you want something different, you have to do something different. Why not? Yes. I'll marry you. You. Please welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. Simon Doyle. You must meet Hercule Poirot. My congratulations, madame. Muerte en el Nilo. Las vacaciones del detective belga Hercule Poirot, a bordo de un glamoroso barco de vapor en Egipto, se convierten en una aterradora búsqueda de un asesino, mientras que la luna de miel idílica de una pareja perfecta se ve trágicamente interrumpida. Una novela de Agatha Christie, ambientada en un paisaje épico de amplias vistas del desierto y las majestuosas pirámides de Giza, con Kenneth Branagh, Gil Gado y Armie Hammer, policial drama, apto para mayores de 13 años. Todos los días, en castellano a las 17.50 horas, subtitulada 19.10-21.50. Volvió el cine al Paseo Aldrey. Vamos a la playa. Preparo todo. La heladerita con los sándwiches de milanesa, la fruta, el jugo. Todos nosotros somos siete. ¿Sabés lo que es preparar cosas para siete personas? Hoy es mamás, en libertad, que alguien más saquea los perros, que alguien más pague al diariero, huelga de mamás, huelga ya. ¡Y acabó, señores! Estás de vacaciones. Estás de paseo. Paseo Aldrey Shopping. El lugar más elegido por marplatenses y turistas. Tu próximo hogar está más cerca de lo que pensás. En Coarsur, construimos tu sueño. Siete obras en ejecución. Edificios terminados y escriturados. Financiación en pesos y seguro de caución. Muchas razones, una única oportunidad. Somos Coarsur Edificios, la constructora de Mar del Plata. www.coarsur.com WhatsApp 223-3129560 Alvarado Esquina Hipólito Yrigoyen Gerardo Romano presenta en Mar del Plata Un judío común y corriente Entradas por PlateaNet Debut 5 de enero Gerardo Romano en Mar del Plata Teatro Lido Comenzamos un nuevo bloque de noticias Con la información del ámbito policial Y nos vamos a la zona de La Perla Para hablar de una joven Que cayó de un paredón hacia la costa En un boliche de La Perla Y que está en grave estado Lo cierto es que el hecho ocurrió Este miércoles a la madrugada En Ituzaingó y La Costa Donde está emplazado El local bailable Tolk Por el momento la justicia Y la policía investigan el caso Aunque no se obtuvieron mayores datos Debido a que los testigos Se hallaban alcoholizados E imposibilitados a priori De dar una versión acabada De lo sucedido La joven fue trasladada a urgencia Por una ambulancia al nosocomio Donde le realizaron los estudios de rigor Según comunicaron No registra luego de estudios Ninguna otra lesión de gravedad Como consecuencia de la caída Y el impacto contra el suelo La joven sufrió politraumatismos Por lo que fue, repetimos Hospitalizada de urgencia Los investigadores deberán establecer ahora Si la víctima sufrió una agresión Y se precipitó en forma accidental Y volvemos con la información Al Consejo Deliberante Para hablar de un proyecto Del bloque de concejales de acción Mar Platense Que promueven un programa De compostaje comunitario Para la reducción de residuos En todo un proyecto Sobre el compostaje comunitario Creemos que Mar del Plata Es una ciudad que debe tener Un programa de compostaje comunitario Hoy muchos vecinos Y muchas vecinas De manera domiciliaria Y privada Tienen sus composteras Que permiten Una gestión sostenible De los residuos Y que de alguna manera Si pensamos Que de 100 kilos De residuos orgánicos Podemos recuperar 30 kilos Imaginate en este volumen La proyección que sería Si una ciudad Colabora y contribuye Con la disminución de los residuos En este sentido Nosotros conocimos Una experiencia Que se está llevando a cabo En Batán Donde 15 familias De forma comunitaria Juntan sus residuos orgánicos Y los sábados Arman la compostera En una vereda Y entre todos Van trabajando Juntan restos de poda Y van trabajando De manera comunitaria Estas experiencias Que se dan Así como aisladas También se replican En distintas ciudades De la provincia de Buenos Aires Y también En otras provincias Y tener un programa Implica también Que el Estado Tenga la posibilidad De sensibilizar De concientizar Pero a la vez De capacitar Aquellas personas Que no saben Cómo hacerlo No es fácil Hacer un compostaje Ni tampoco Mucha gente Sabe para qué sirve Claro Bueno Esto justamente Es tener Una gestión sustentable De los residuos Tiene que ver Con la posibilidad De evitar La contaminación De la contaminación De los suelos Además De disminuir El efecto De la emisión De gases Del efecto invernadero Todo esto Que parecen palabras Como muy abstractas Digamos En la realidad Tiene que ver Con la posibilidad De concretar Que los residuos Disminuyan Y que se puedan Reutilizar Como abono Como lo que fuera Para la tierra O vuelven a la tierra Tener la posibilidad De un programa De estas características Tiene que ver Con articular También Con el programa Que en la época Del intendente Pulti Teníamos De la separación En origen Donde había Mucha Concientización Que ahora Disminuyó Hay muchos Vecinos Y vecinas Que piensan Que ya no se Separa más La basura Y en verdad La cooperativa Cura Tiene un trabajo Tremendo Y cuando uno Conoce el lugar Ve Todo lo que podamos hacer Para disminuir La cantidad De basura Está bien Es importante Que la gente Sepa Concejal Que también Se puede hacer En una maceta En algún Balde En algún elemento Que tenga Porque hay personas Que se creen Que al vivir En un departamento No lo pueden hacer Claro Hoy Bueno Tenemos al alcance Internet Y uno puede observar Bien como decís Vos Que tener una compostera No quiere decir Tener que tener Mucho espacio Se puede compostar En baldes En tarros de pintura Que uno ya no usa Digamos Lo que hay que hacer Es estar informado Entonces la posibilidad De tener un programa Comunitario Tiene que ver Según Los metros cuadrados Donde cada uno vive Y las ganas Que tiene de hacer Ver como se realiza Tener la posibilidad De convenir Con cooperativas De trabajo Para poder Armar las composteras Tener la posibilidad De generar Una red De referentes Y de vecinos Que les interese El compostaje Y nos vamos Con la información A los barrios De Mar del Plata De General Poirredón En este caso A Bernardino Rivadavia Porque avanzan allí Las obras De repavimentación Un viejo reclamo De los vecinos Del lugar El municipio Finalizó Los trabajos De repavimentación En cuadras Del barrio Bernardino Rivadavia En los cuales Se priorizaron Las calles Que se encontraban En el mal estado Y que son vías De acceso Y egreso A las avenidas Juanbejusto Y Champañat Como también Una salida Hacia calles Como Mateu Y Rodríguez Peña Desde el ente De vialidad Y alumbrado Remarcaron Que este era Uno de los trece Frentes de trabajo En simultáneo Que se llevan adelante En distintos puntos De la ciudad Que incluyen Obras que van Desde la construcción Del cordón cuneta Hasta la pavimentación De nuevas cuadras Respecto al detalle Técnico De la intervención Las tareas Se llevan a cabo En tres momentos Primero se retira El asfalto En mal estado Con la fresadora Luego se realiza El proceso De regado Brea Para darle fijación Y por último Se coloca el nuevo Renovando la vida útil De la arteria Las calles Donde se trabajó Fueron Juncal Desde Juan Bejusto A Primera Junta Malvinas Entre Formosa Y Saavedra Francia Entre Juan Bejusto Y La Prida Y Teodoro Bronzini Entre Juan Bejusto Y Mateo Por otro lado Por otro lado El envial Realiza obras En otro tramo De Teodoro Bronzini En el barrio Don Bosco Entre Brown Y Avenida Colón Donde se repara Por losas El hormigón existente La ex calle Los Andes Es una de las pocas Vías alternativas A las avenidas Junto con Chile Donde se puede cruzar La ciudad De sur A norte Señalaron Además El envial Brindó Un detalle De los principales Trabajos De recuperación De pavimentos De la ciudad Y acerca De obras nuevas Se comunicó Que comenzó La pavimentación De 19 cuadras En el barrio Colina Peralta Ramos Donde ya se completaron 12 de cordón cuneta La misma situación Se da en el barrio 9 de julio Donde se completarán Cuadras que ya cuentan Con cordón cuneta Y se llevan adelante Las tareas de movimiento Y nivelación de suelo Respecto al bacheo De pavimentos Están divididos En dos tipos Los de hormigón Con trabajo De recuperación Por losas En los barrios Don Bosco Los Andes San Cayetano Y 9 de julio Mientras que aquello Donde se repara El asfalto Con obras De bacheo Sectorizado Como en San José Los Troncos Y Estación Terminal En el próximo bloque Juan Pablo Vamos a estar hablando De la noche De las colectividades De lo que fue La noche del pescado Exacto Y también del clima Para la noche Por supuesto Porque queremos saber Cómo va a estar mañana Y también el resto de los días Todo esto después de la pausa Soy Ricardo Romera Y hace más de 46 años Que estoy ligado A la industria automotriz Compramos tu auto Con o sin deuda Y te llevas el dinero En el acto Nosotros solucionamos todo Creamos una nueva plataforma Para que resuelvas Todos tus trámites Desde nuestra renovada Oficina virtual Podrás descargar Y pagar tu factura Revisar tus consumos De los últimos 12 meses Solicitar turno Para comunicarte Con nuestros representantes Y hacer tus trámites Cuando te quede cómodo Además Te vas a enterar De las obras Que estamos realizando En tu barrio Todo lo que necesitas Saber de tu servicio eléctrico Está en EdeaWeb.com.ar Edea Comunidad y energía BBVA presenta Al top, top, top del humor Moldavski Llega a Mar del Plata ¡Sí! El método Moldavski En Mar del Plata Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Entradas en venta Por PlateaNet Y en la boletería Del Teatro América Siempre En Kentucky Invita Sin plot Sumate a la fuerza De la provincia La profesional La de los patrulleros nuevos Las motos más rápidas Y los mejores entrenamientos Jamás vistos La de la escuela de manejo Y el manejo profesional De un arma Porque esta fuerza Siempre primero Preserva la vida La fuerza de lanchas Cuatriciclos Caballos Helicópteros Y la nueva policía rural Sumate a la fuerza De la provincia Inscribite en mseg.gba.gov.ar Fuerza Buenos Aires Gobierno de la provincia La camaleónica La camaleón Cambia personajes Según la ocasión La diversión Está La diversión Compartida Flores Que es la camaleón Simple es cumplir con ingresos brutos Y el monotributo En un solo pago Fácil es recibir la boleta Por mail Y con beneficios Y cómodo Es realizar tus trámites En nuestra web Desde donde estés Simplificate Más beneficios Menos trámites Erba Gobierno de la provincia De Buenos Aires Último bloque de noticias En la pantalla de Canal 2 Hablamos de los eventos Que se vienen en la ciudad De Mar del Plata Todavía estamos En plena temporada Siguen pasando cosas Se viene el fin de semana Largo de Carnaval Con mucha expectativa Y lo cierto es que también Se viene la doble noche De las colectividades Será el jueves 24 Y viernes 25 de febrero Todos los detalles En la siguiente nota Después del 2021 Que no se pudo realizar La noche de las colectividades Que esta vez tendrá dos días Será 24 y 25 de febrero En Villa Victoria Y allí Marplatenses Y turistas Podrán apreciar Las distintas culturas Con sus bailes Con sus cantos Con sus coros Y también disfrutar De distintos platos típicos De la gastronomía De las distintas Entidades Que componen El foro municipal De las colectividades De aquí de Mar del Plata El foro municipal De colectividades Que es algo Que ha nacido Hace muy pocos años Sí, en realidad Hace cinco Que funcionaba Pero hace dos Que tiene Reconocimiento Por parte del Consejo Deliberante En el primero de marzo Del 2020 Se hizo en Villa Victoria La última vez Y bueno Es un evento Que la gente Está esperando Donde uno puede ver A los gaiteros Del centro gallego Donde puede ver La banda del swing De los israelitas Que es muy Pero muy buena Está el espectáculo Gringo Tang Que va a presentar La Casa de Italia Bueno, en fin Va a haber un par De cantantes solistas Maxi Manso Va a haber distintos números Los brasileros Es muy divertido De ver la zamba Con un despliegue De color De plumas Y todo muy lindo O sea Que van a poder ver Las distintas propuestas Y además Bueno Betiana Vos lo sabes bien Hay gente que espera Para comer shawarma O espera para comer El baklava O espera para comer Los nifes En este tipo De reuniones Esto no es La feria de platos De las colectividades Que se hacía ahí Cerca a la municipalidad En 25 de mayo Y Mitre Esto es El foro municipal Que trabaja En conjunto Con la dirección De culto Cooperación internacional Y colectividades Que es una entidad municipal Y la entrada Antes que me lo preguntes Vale nada más Que 150 pesos Para los turistas Para los marplatenses Para los estudiantes Y los jubilados Y los turistas 200 pesos Una entrada Totalmente accesible A un espacio municipal Esa es la entrada La fija a la municipalidad Bien Entonces Villa Victoria Se va a vestir De fiesta En los próximos días 24 y 25 Desde las 17.30 Es el desfile inaugural El primer día Y desde entre 18 y 21 Van los espectáculos artísticos Bueno Cuya programación Ya estamos dando a conocer Pero hay de todo Los libaneses Me olvidé También un espectáculo Muy lindo Con los velos De mucho color Mucha iluminación Y demás O sea que Uno puede ir Y ver las distintas culturas Nosotros los vascos Nosotros los vascos Con nuestros chistus Y tamboriles Es decir Vas a poder ver Una paleta De todo lo que son Las culturas Y además Comerte algo rico Me olvidé Decirte Que van a estar Los famosos Buñuelos valencianos Los que se venden En Plaza Colón También van a estar El viernes En Villa Victoria Así que bueno Si el clima acompaña Creo que vamos a tener Una buena concurrencia Por experiencia Por experiencia Betiana En las dos ediciones Que hizo el foro Ahí en Villa Victoria Se calcula que alrededor De dos mil personas Pasan A lo largo No juntas Pero pasan a lo largo De la noche Por ahí Así que bueno Están todos invitados Anoche A eso de las 21 a 30 El termómetro Marcaba casi 30 grados Y en ese momento Se estaba realizando La noche del pescado Con un éxito Rotundo Vamos a compartir El informe Con las imágenes De nuestro amigo Pablo Funes Rabas, paellas Y cazuelas Fueron algunos De los platos Más solicitados En la noche Del pescado marplatense Que se concreta En la víspera Del centro comercial Del puerto Además hubo Jones musicales Sorteos Y clases De cocina A cargo Del reconocido Chef marplatense Patricio Negro Mientras que En el sector Del estacionamiento Del tradicional Centro comercial Del puerto Se levantó Un escenario Un numeroso Están Se ofrecieron Distintas acciones Promocionales Que fueron Desde Una famosa Pisa de karting Donde se Concientizaba El alcohol Cero al volante Hasta clases Grabadas Ofrecidas Por el chef Marplatense Mencionado Anteriormente Sobre cómo Cocinar pescado Marplatense De manera simple Ya en los distintos Restaurantes Cada uno Había elegido Una vía de promoción Algunos contaban Con descuento Del 10% Mínimo En todas las Consumiciones Mientras que en otros Se habían diseñado Platos Como por ejemplo La porción de Rabas A 1500 pesos Los cornalitos En tantos Contizaron a 900 la porción Y 1900 Los langostinos En una noche Ideal para disfrutar Al aire libre Por los casi 30 reinantes Grados A las 21 30 horas El termómetro Marcaba 29 grados Cuatro décimas Otros lugares Gastronómicos Ofrecían El menú Del día Por ejemplo Vermicherry Con calamares Más bebidas A 990 pesos La iniciativa Fue organizada Conjuntamente Por el Consorcio Regional Portuario El Instituto Nacional de Investigación Y Desarrollo Pesquero En IDEP Y el EMTUR El Centro Comercial Del Puerto Y el Ministerio De Agricultura Ganadería Y Pesca De la Nación Hermosa noche La que se vivió Ayer en Mar del Plata Como decías El clima Sorprendente Y bueno Para estos días El clima Cambia Vamos a compartir El pronóstico Juan Pablo Por favor ¿Qué va a pasar En el día de mañana También ya Prácticamente Metiéndonos En el fin de semana Para mañana Se espera una máxima Que va a rondar Los 20 grados Con cielo Con cielo parcialmente Nublado Vientos regulares Del sur Rotando al sudeste Con ráfagas La mínima Para mañana Será de 11 grados Pero vamos a compartir También lo que va a pasar El viernes Y el próximo fin de semana Si le parece Señor director Vamos a hablar Vamos a hablar de lo que va a ser Este viernes Y este comienzo Del fin de semana Porque se esperan Con un clima Bastante cambiante El viernes 23 grados de máxima Y la mínima De 11 El sábado Con una mínima Y 23 horas Será esta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!